¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuevamente un nuevo Tiempos de Ciudad Magazine para presentarles todo lo que sucede en nuestra ciudad. Por supuesto, como siempre, a través de la pantalla de CTV. Te recordamos que nos vas a encontrar también en las repeticiones, por supuesto, los fines de semana y el próximo martes repetimos este programa a las 21 horas. El 20 de julio estaremos celebrando el Día del Amigo. Recordando la llegada del primer hombre a la luna. Y desde Activa Contenidos, junto al Taller Protegido Villaluz, comenzamos hoy con un nuevo proyecto. La Voz de los Protagonistas. Junto a un grupo de operarios del taller y también de personal de Psicología y Psicopedagogía para comenzar a crear distintos lazos. Y por supuesto, ellos nos cuentan con la voz de los protagonistas, que es la amistad y cómo la viven, entre muchas otras cosas más. Le damos la bienvenida a este nuevo proyecto para que ustedes lo disfruten. Esto es La Voz de los Protagonistas. Bueno, acá estamos en APAD, en el predio, disfrutando de este día fresco. Y bueno, con los chicos vamos a comenzar a trabajar distintas temáticas que los hacemos normalmente los días lunes. Este espacio se llama La Voz de los Protagonistas y tiene como fin conversar de distintas cosas. Pero antes de desarrollar el tema que hoy tenemos ganas de hablar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Daniela, soy psicopedagoga y trabajo acá en APAD. Y estoy junto a mi otra compañera de trabajo y a alguno de los operarios de APAD. Hoy vamos a desarrollar esta temática. ¿Y por qué se celebra el 20 de julio, el Día del Amigo? El Día del Amigo. El 20 de julio. El Día del Amigo. El día que hizo el nombre La Luna. Ajá. El Día del Amigo. Se acuerdan que era un hecho muy importante, por eso se eligió ese día para que fuera, claro, para que fuera el Día de la Amistad, para que lo celebráramos. Y si ustedes tuvieran que decirme qué es un amigo, qué les parece con todo esto que vinimos conversando. Yo les paso el micrófono. Bueno, el Amigo es que es una amistad para ser buena amistad y también para respeto y también ser bueno y malo, ser amigo para ayudar uno a otro. Vos decís que la amistad es tener a otra persona. Otra persona, la amistad. Y eso es de llevarse bien, de tener buenas relaciones. Sí, hay que llevarse bien porque hay algunos que se pere, hay algunos que no. Hay que hacer la buena y la mala, como dicen el dicho, y bueno, hay que estar bien juntos y ayudar uno a otro. Es como poder acompañarse para vos, Jesús, la relación de amistad en base al respeto, estar en las buenas y en las malas, vos decías. Sí, hay que acompañarse uno con otro y bueno, hay que juntarse, a tomar mate, a charlar, a comer asado, a tomar aseoza o ir a bailar. Ir a bailar. A ver, otros de ustedes chicos, ¿qué dirían sobre la amistad, sobre los amigos? Vos Romy, toma, agarra. ¿Qué es para vos la amistad? ¿Qué es para vos? ¿O qué son los amigos? Que tantas cosas nos pudiste compartir en las otras oportunidades que charlamos. Repeto y mitad. Vos relacionas el respeto con la amistad. Sí. ¿Se puede tener muchos amigos? No, hay amigos, todos los demás, te escuchan música y otros amigos que cuentan de la buena y la mala. Bien, ustedes hablan mucho de las buenas y de las malas. Sí. A ver, vos Gloria, ¿qué podés decir de la amistad? ¿Qué es la amistad para vos? La amistad es como tener un hermano. Ajá. Porque está con ella, con él o con él en todo momento, pasan, pasan momentos juntos y cuentan todo. Es como tener un hermano. Ajá. Vos asociás. Pasar la mayoría del tiempo con él o con ella, digo, juntos. Bien. Vos asociás entonces la amistad con los hermanos, ¿sí? Sí, exactamente. Los chicos hablan de la amistad, de las buenas y de las malas, del respeto. Romina explicaba la amistad, también diferenciaba. Una amistad como que lo hablaba desde esto de compartir un momento más recreativo, pero después hablaba de otra amistad desde un lugar más de confidencia, me parece, Romina, que vos traías. Y a eso de la amistad más como poder contar ciertas cosas más íntimas. ¿Es así? ¿Querés aclarar algo de esto? Y de... Enrique. Enrique, ¿está bien? No, no. Sí, ahí construíste lazos de amigos. Sí. Ajá. Buen día. Buen día, chicos. Buen día. Este... Yo estoy adentro del galpón. Hermany. Sí. ¿Y ahí hiciste amigos? Todos... Todos amigos. ¿Y ahí en el galpón quiénes son tus amigos, Enrique? Y ahora hay un chico nuevo. ¿Cómo se llama el chico nuevo? Javier, mi papá ese. O Johnny. No, él está adentro. Ajá. Y bueno, ¿y qué relación de amistad tenía ahí en el galpón del Manny? El Juan Carlos, el André... Ajá. El Cristian. Y el Cristian. ¿Con ellos compartís muchas cosas ahí, Enrique? Sí. ¿Son tus referentes de amigos ellos? Sí. Y ahora amigos de Johnny. Lo estás conociendo, Johnny. Lo estoy conociendo. Claro, acá en el trabajo entiendo que vos decís que también se pueden hacer amistades, no solamente compartir un espacio laboral. ¿No podrías hacer amistades dentro del trabajo? Claro, exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quiere que le repitas la pregunta, Romina? Esto, Romina, que vos traías recién. Vos hacías una diferencia. Que hay amigos con los que vos podés compartir una mateada, compartir la música y demás. Pero al mismo tiempo vos diferenciabas que había otro tipo de amigos que son más íntimos. En los cuales vos sentís que hasta acompañaban en momentos muy difíciles. Vos decías en las buenas y en las malas. Esto vos lo vivís así. ¿Qué tipo de experiencia tenés vos? Sí, como decía yo, hay compañeros que son compañeros, toma mate, sale, chala, a comer. Y otros compañeros son, como dice la Lorea, con una de manos, que esta es la buena y la mala. Que son fiel, que ella te cuenta cosas privadas y vos no vas a contarlo, a salir y contar. Que se preserva eso que el otro te comenta. Hay muchas personas que hacen los amigos, que, como dijimos el otro día, hay amigos que nosotros damos, nos recibimos. Más que... Exactamente. Salen a hablar por atrás tuyo, es que vos. ¿Y qué haces con tu grupo de amigos cuando te juntas los fines de semana? Vamos, vamos a tomarle la isla, o chalamos, los juntamos. ¿Se juntan a comer? Sí, les juntamos una peña. Ah, usted está mucho en peña. Sí, bien. Como un manzado, no me invitan. Bueno, ya en algún momento te invitan. Siempre, espera, no le digan que nunca te invitamos, siempre te invitamos. Y ahí no vas. Y vos no vas. Ah, pues no hay excusa vos. Vos le ayudan. Esto de tomar mate, de escuchar música, ¿cuántas cosas nos unen, no? Parece que necesitas juntarte con un amigo y le avisas mates y ya sabes que es para juntarte, ¿no? El otro día surgían otras actividades que hacen junto a sus amigos. ¿Se acuerdan jugar al fútbol? Jugar a jugar al fútbol, jugar a las bochas. Acá en Apada hay muchos chicos que juegan a las bochas y que ahí han hecho grupos de amigos con gente de otras edades. Yo tengo amigos, pero... No, las amistades, chicos, que ustedes tienen, ¿tienen los mismos amigos de cuando eran chicos? Sí, algo de veces que sí. O fueron cambiando los amigos. No, yo nunca. Yo seguí con todos los mismos amigos. Continuás con los mismos amigos. Yo hace mucho que no veo a los chicos que llevan al jardín conmigo. Claro. Por ahí los veo cuando yo levanto pedidos. Acá yo trabajo levantando pedidos. Es el primer amigo con toda la gente. Pero con esa gente, porque vos decís, te haces amigos. Sí. Pero, ¿qué particularidades tiene una amistad? Porque hablábamos de esto de... Recién Romy hablaba del WhatsApp, del Facebook, del Instagram. Las redes sociales, ¿sí? Sí, sí. Vieron que a veces dicen, tiene 5.000 seguidores. Sí. Y a los otros ninguno los conoce. Pero las redes sociales, todos esos... Ustedes todos tienen redes sociales, porque ya lo hemos comentado. Supongamos que tienen 4.000 personas en el Facebook. Yo de los 5.000. Con todas esas personas, ustedes están en las buenas y en las malas. No, con tus mejores amigos de acá, del pueblo. Y a los 5.398 seguidores que tienen en el Instagram. Conoce a 5 y después a los otros ninguno, que son todos amigos de acá. Entonces ahí diferenciamos, esos son más conocidos, más que amigos. Más que amigos, son... Vos decís que a los amigos le contás, son los de acá. Yo tengo, en el Facebook tengo 100 amigos de la amistad, ¿no? Por ahí hay algunos que los eliminan, ¿o no? Porque por ahí me saltan cosas que ponen fotos íntimas. Y bueno, ahí yo los borro, ¿no? Elegí no tenerlos. Elegí no tenerlos y te hace acceso para que te filmen o te hace cosas como vos decís, las redes sociales. Jesús decías que tenés muchos amigos a partir de que salís a vender acá en Mapas. Sí, sí, sí. ¿Y esas personas vos las conoces, compartís momentos? ¿O son conocidos? Son conocidos de antes, cuando era chico, iba al jardín. Bien. Y hace mucho que no los vea alguno. Algunos que sé, ¿no? Porque entonces... Me dice, vos eras mis compañías del jardín. Claro. Yo no me acuerdo. Yo tengo las fotos, pero no me acuerdo. Exacto. ¿Quiénes son? Pero eres chico. Entonces podemos decir que tenemos, hay personas que son conocidos, allegados, sí. La amistad, por lo que ustedes han ido expresando, es algo mucho más profundo, ¿no? Son personas con las cuales uno comparte y conoce de la vida de esas personas. Donde hay encuentros... A través de la escuela que fuimos nosotros ahí, muchos amigos. Ahí sí han hecho amigos. Hemos hecho amigos de Perrice, de Cabrera. ¿Y quedaron esos amigos? Y por ahí algunos sí, los otros no. ¿Les ha pasado de tener amigos a la distancia? Sí, a mí sí. ¿Y duran esas amistades o con el tiempo se pierden? Por ahí sí o por ahí no. Tienen WhatsApp de amigos de antes de la escuela, los chicos de antes, los compañeros. Tienen un grupo de amigos WhatsApp que están casados, tienen hijos. Había una chica hace mucho que no nos va ahí, salvo en Romina Agüero, vi en Córdoba, ¿no? Vi en Córdoba, tiene tres hijos. Tienen tres hijos. ¿Y no los vieron más? Y está casado. No, hace mucho que no veo. Ahora lo conectan con WhatsApp porque nos mandan mensajes. Y entonces, ¿qué les parece a ustedes? Si una persona vive lejos, como esta chica que vos nombrás que vive en Córdoba, ¿pueden mantener la amistad? Sí, pueden mantener charlando. Con estas redes sociales que nombrábamos. Si bien a veces uno tiene muchas personas en las redes sociales las cuales uno no conoce, pero con algunas estas redes sociales nos sirven para volver a tener contacto con amigos que hace mucho que no vemos y que esas personas eran significativas en nuestra vida, ¿sí? Sí, hace mucho. Porque ustedes han transportado. Pero si no asistiría a las redes, tampoco no te comunica. ¿Y qué otro medio existía antes? ¿Cuál? Antes el teléfono para llamar, por carta. ¿Por carta? ¿Antes? ¿Por carta o...? ¿Antes de escribir las cartas? Se escribía. Por teléfono. ¿Escuchaba? ¿En serio? ¿Escuchaba? 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 Bueno, ese yo hacía cartas una chica, ¿no? Hacía cartas de amor. ¿Cartas de amor? Sí. ¿Me acuerdas de ese día? Bueno, y no existía el Facebook ahí. Bueno, no existía el Facebook. O sea, que el Facebook, el WhatsApp. ¿Quién era? La Romina. Ah, Romina, bueno, no. Bueno, ahora ya no importa quién es. O sea, que el Facebook, el WhatsApp, permitió acercarse. ¿Cuándo decías? Hacer mixta, pero cuando no había eso, era por carta. ¿Por carta? Por carta. ¿O se iba a jugar a la casa de... O lo juntábamos en algo en el caso de una amiga, pero por ahí era feo porque la madre no te quedaría y te salís con la escoba. ¿Y por qué harían lío? ¿Puede ser una bruja? 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 ¿Puede ser una bruja?